Hola amigos de youtube, hoy os voy a enseñar a cómo ponerle música de fondo a una página web o vuestro blog Bueno, aquí está el sitio para crear páginas web Y bueno, le he dado a los gestos y ponemos música de fondo y nos pide un sitio de archivo de música Un sitio de archivo de música, nos pide una dirección de internet de un archivo de música Bueno, para ello nos subamos aquí a esta página a www.ds.com Bueno, se metéis, se metéis, ¿no? Y bueno, y os tenéis que registrar, ¿no? Ustedes se registráis y bueno, pues ya podéis acceder a esta página, ¿no? Y es cuando, bueno, cuando se queréis, cuando se queréis una cuenta aquí, pues buscar aquí una pista, ¿no? Bueno, una pista, o sea, un, una canción, ¿no? Buscar aquí una canción, la que queráis No sé, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, no me pise que llevo el chancla Bueno, vamos a enter, y bueno, pues aquí me parecen estas canciones del grupo no me pise que llevo el chancla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, eh, esta No, bueno, aquí para escucharla, ¿no? Aquí le damos al play, y escuchamos la canción Bueno, pues aquí, y bueno, pues la, la del canario, ¿no? Elegimos la del canario Bueno, las elegimos, y bueno, pues eso, le damos, vamos a ver, aquí, a ver, le he dado, a ver, a ver, le he dado, aquí, a compartir, ¿no? Aquí Ahí le doy yo, ¿no? Aquí, bueno, eso le damos, y bueno, copiamos esto, esto, lo copiamos Ahí ya se le damos, le damos, bien, vamos a copiar, y bueno, nos vamos a ver, 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 a ver Bueno, ya está guardado, ¿no? Se ha entrado hasta la página Está cargando Y el paraíso te lleva a los ángeles Y en tu llegada te recibe los mártires Y te introduzco en la ciudad santa de Ginús Pues bueno, eso fue perfectamente Espero que os haya servido de gran duda Y nos vemos en el próximo tutorial